Hola piñetas, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. En el vídeo de hoy os traigo este maquillaje para el día a día. Es un maquillaje fácil que podéis haceros en menos de 10 minutos. Así que nada, empezamos. Antes de nada, debéis hidrataros la piel. Lo hice fuera de cámara, así que lo siento, no lo podréis ver. Simplemente es echarte una crema hidratante o el primer, ¿vale? Y empezar con el maquillaje. Seguido, me aplico la base con los dedos y con una Beauty Blender lo extiendo por todo el rostro hasta que quede uniforme. Después me centro en rellenar las cejas con un lápiz de cejas oscuros, de manera que quede súper natural y nada, nada excesivas. Voy a aplicar el corrector no solo para corregir ojeras, sino para contornear también mi rostro. Para sellar la zona corregida, uso un polvo translúcido y lo dejo un rato para que se adhiera bien. Lo que llaman las americanas el baking. Ya más tarde lo retiro, no os preocupéis. Seguido con un polvo oscuro, paso a marcar un poco más las facciones y la nariz. Con el tono push-up de la paleta natural de Too Faced me pongo un poco de sombra para darle color a los ojos. Intento hacerme la línea con el eyeliner porque para mí es lo más, lo más, en serio, fuera de bromas, es lo más complicado del maquillaje. A continuación, retiro el exceso de polvo y procedo a ponerme la máscara de pestañas. Para iluminar el rostro le he hecho un poco de spray para sellar el maquillaje a la brocha para que coja más iluminador. Y me ilumine el rostro con el iluminador. Valga la redundancia. Para terminar con el maquillaje, con un lápiz labial de tono granate me perfilo los labios y me lo relleno. Seguido, le pongo el tono Lolita. Y por encima de este me pongo el NYX de la marca Lingerie, el tono Lace Detail LL02. Y nada, así termina el maquillaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!